Las Siete Maravillas ¡Pare, pare, pare, pare! ¿Vieron que llamamos maravillas a cosas que eligió gente como... ¿Ellos? ¿Ellas? Sí, claro, esto es una maravilla. Pero dígame si esta vista no es otra maravilla. Esta pizza que me comí en un refugio, un bariloche. O andar en patas en río. Entonces viajar, ¿no es una maravilla? No es el mundo el que tiene Siete Maravillas. Sos vos. Viaja con puntos BBVA y descubre tus maravillas. BBVA. Creando oportunidades.